Bajo los tres tubos es habitual, va Gustavo de Oturio de Alsazo. En el fondo la línea de tres, con Rojas Adrián como último hombre. Alex Fontuelder irá sobre el sector derecho y Velázquez corre sobre el sector izquierdo. Hombres de quite, Romo con Silva, que son dos hombres interesantes, que quitan y entregan mucho. Sabed era proyectado sobre el sector derecho, Peña y Lillo sobre el sector izquierdo, haciendo fútbol, perea al colombiano, junto a Reyes y arriba, como ya lo mencionábamos, un solo hombre en punta que será la saga. Ese es el once estelar de Marco Antonio. En el arco, López, línea de cuatro, Hugueño por el sector derecho, Barra, Portillo, Oyarzún, tres hombres en el corte, Astorga, Narváez, pero Edic Pino coloca el fútbol y en ofensiva. Tres hombres en punta, Sabedra, Castillo y Ronald González. Retorna ahí al fantasma, al sector de su banca, los 22 y hasta dentro del terreno los asistentes. Vamos a revisar que 49 años tiene Marco Antonio Figueroa, dirigido en 17 oportunidades, 35 unidades, rendimiento del 69%, al hombre a cargo de la cabina técnica Viña Marina. Son segunditos. Estamos revisando, claro, los asistentes con las mallas, las redes de ambos arcos, para que esté todo listo y todo dispuesto. Será Everton, me parece, el que arranca con la pelota en posesión. A Castillo lo vemos, el antofagastino. Silva, momento oportuno para que Gerardo Herrera y Aocenos presenten a la banca de antofagasta. El 25, el oriundo de la Ligua, Luis Godoy, goleo alternativa. Cuatro, solo alternativa, Juan Riquelme, ocho, el Pato Rubina, también solo alternativa hoy. Nueve, César Díaz, que no va a jugar. Diez, Richard Olivares. Trece, Carlos Escudero. Veintiséis, el Pato Castañeda. Su técnico, Gustavo Huerta Araya. Y ahí está Don Gustavo, ¿cómo va? Claro, el campeón, 54 años, ha dirigido 16 compromisos, 27 unidades, un rendimiento del 56% para el hombre a cargo de la cabina técnica del cuadro visitante. Ahora sí, falta poquito Don Mauro, tranquilo, ya nos vamos. Ya arrancamos, ya estamos preparados, señores. Alguna instrucción de último segundo. Lo de César Díaz solo por nómina, decorativo. Su último minuto lo jugó, la semana pasada vino a Juan López. Y ojo con la imagen que estábamos viendo, pide el principal del partido que se bajen los muchachos de la barra vertoniana del sector de La Reja. Esto en pos de la seguridad de cada uno de los asistentes al Sausalito en Viña del Mar. No se arranca, me parece, hasta que no estén todos abajo. Va retornando a su posición sobre el medio terreno con el silbato ya cerca. Le ponen los tres sus labios, ahí está el principal del partido. Nos vamos, que dice Don Claudio, estamos listos y todos preparados. Será Everton, Antofagasta, Antofagasta, Everton. Señoras y señores, las doce del mediodía en vivo y en directo. Dice, sí que dice que la redonda emoción del fútbol ya comenzó y lo están jugando. Son los primeros instantes, primeros segundos. Que sigue, sigue, es a través del CDF. Viene jugando, se viene proyectando por derecha Saavedra. Ahí lateral en ataque, es el primero del partido y favorece al anfitrión. ¿A quién se pregunta Saavedra? Recibía la saga, no podía Reyes. Este es Baltazar, este es Astorca. Ojo con lo de González, me parece que lo bajaban. Sí señor, hay falta. Sobrecampo defensivo propio será el equipo Antofagastino cuando vemos la repetición de la última, Don Mauro. Ahí está la falta, fue en salida, digo. Muy riguroso también en los cobros. Pelotazo que venía arriba, estaba reboleando la Saavedra. Este es Hoyarzún. Acá por Cortillo. No le llegó esa pelota a René Bougueño, por eso el control y fútbol a través de Velázquez. Controlaba la saga, se quejó de una infracción que la concede el principal del compromiso. Era fútbol embertoniano. Trabajo táctico muy bien en Antofagasta. Con tres delanteros, pero se involucran todos a la hora de recuperar el balón. Ya sea Castillo, Ronald González y Leonardo Saavedra. Así como hoy podemos tener campeón del torneo de clausura, podemos tener en la tabla general al descendido a la tercera división. Copiapó puede bajar. Si gana, y hace los propios Magallanes. Si empata, y no pierde Magallanes. Si pierde, claro está que desciende el equipo de Copiapó. Lo sabroso del campeonato, en la recta final la reventaba Portillo. La tiene Silva. Atrás le echaba Romo para que aparezca el capitán. Este es Adrián Estis Rojitas. Trabaja por primera vez en el partido Gustavo Turio D'Alsaso. Fonchuelter. Viene Rojas que a ras de piso lo viene encontrando a Perea. Existe un par de metros más atrás para bajar a generar un poco de fútbol. Claro está. Antofaga está bien parado en el bloque defensivo. Todos tomados. El único que está sin marca en estos momentos es Peña y Lillo. Acá lo ven al 21, pero no le llega a esa pelota. Primero anticipaba y madrugaba Puqueño. La saga y Silva. Aparecía Baltazar. Le va a quedar a Silva. Y esta me gusta. Pega de afuera Silva. El pase a ras de piso buscando profundidad. Le va a pegar esta bantra de esa pelota. Reyes. ¡Ah! Señoras y señores, obligado a trabajar y a lucirse en la primera que interviene. El cuyotubos López, don Mauro Pozo. Se molesta, perdón. Se molesta la saga. Aparecía por el sector izquierdo. Ahí está. Ahí está. Reyes en el tiro al arco. No da rebote el seguro. Portero López. Entiende muy bien el juego rápidamente. Everton. Jugar por los costados. Peña y Lillo. Va a ser un arma fundamental para jugar por fuera. Y las habilitaciones en los centros. Estaba batallando Reyes. Reyes. Acá llega la pelea. La revinta desde el fondo. No tiene complicaciones sobre el campo propio. Peña y Lillo Portillo. Y ya estaba impartiendo alguna instrucción. A vería que se mantuviera cerca de la saga, algo así, ¿no? Sí, señor. Es la misma línea. Más que nada porque Peña y Lillo lanza muy buenos centros. Lo mismo que Zadera por el sector derecho. Son dos jugadores importantes en el cabezazo. El fútbol detenido y una sanción me parece que se le llevaba con la mano la saga. Vamos a ver. Por la pierna arriba. No, la pierna arriba. La pierna arriba en definitiva se cobra. Lateral defensivo lo tomará Velázquez. Hay un hombre resentido, don Gerardo. Sí, señor. Cazaquilla número 18. Giovanni Narváez. Usa golpe la rodilla izquierda. Se pide Camilla. Ingresa Luis Escudé. Asistente médico. El cuadro Nortino. Ahí está. Miren, por eso. Vamos a ver. Choca ahí con Silva, me parece que es. Pancorazo se dice en el fútbol. Duele bastante. Ahí está con la asistencia. Ojalá no pase a mayores. Momentáneo. Transitoriamente quedará con 10 jugadores el equipo antofagastino. Narváez será atendido fuera del terreno. Va a reactivar Velázquez. Sobre casi 5 minutos del arranque del primer tiempo, del primer acto de los 45 iniciales. Que dice, sí, que dice que por ahora y solo por ahora 0 para Everton, 0 para Antofagasta. Silva. Que dice Astorga, que dice Baltazar. Lo va a drogarlo a Baltazar. Por eso se venía Everton. No hubo falta. Que siga el fútbol. Me parece bien. Lo de Fuenzalía. Pelotazo profundo. Acá lo veo a saber a Dalsazo, que no tiene complicaciones. Juega muy bien con los pies Dalsazo. Sí. Se la quiso pasar la saga. Le pincharon la pelota de recuperación a través del Moreno. Pero sí, pero con falta. Estoy con el juez. Fuerza desmedida. Va con la pierna arriba en disputa del balón. Ahí está Ricardo, mira. Llega tarde. Y el juez y cobra la infección. Será tiro libre. Barra que va a acariciar con derecha. Va a frotar Barra. Esa pelota que viene buscando sobre el pórtico de Gustavo Dalsazo. Se preocupa Dalsazo y compañía. Defiende Pelázquez. También Rojas. Ojo con esta. En corta esa pelota. Bien para salir. Ojo con la contra. Levantado al brazo. Perea por fuera. Llega al sector derecho. Iba Reyes. Pelota profunda. Se mire Reyes buscando. Señores y señores. López. Muy bien por Fernando Saavedra. En el contraataque. Ejecuta Mar Barra junto a su compañero Pino. En el tiro libre. Y otra vez atento el portero López. Estaba González. Ojo con bien por Rojas. Cuando estaba Saavedra batallando esa pelota. Hizo falta Saavedra. Otros. Otros ascenso que registra este conjunto de Bertón de Viña del Mar. 53 veces estaba en primera. 10 en segunda. O la B actual. El 74 cuando fue segundo. El 82 fue campeón de la apertura. Pero el campeón general fue el conjunto de Arturo Fernández Vidal. El año 99 subió en promoción. En definición frente a Deportes Iquique. 1 a 0 acá. Un gol de Rodrigo Rieff. Se acordarán ustedes. Y 1 a 0 también en el norte. Gol de Ariel. El Fantasmita Pereira. Correcto. Y el año 2003 fue campeón de la mano del técnico Jorge Nulo Socias. Es el palmaré de la historia que tiene el cuadro Peñamarino. Con respecto a los ascenso que nos contaba Gerardo Herrera. Acá metía Peña y Lillo. Buena pelota arriba. Llega Barretti Peñez. No señor. Estaba González. Sobre terreno defensivo colaborando. Le ganaba Rojas a Castillo. Se viene y se manda Saavedra. Viene Archul. Lateral ya jugado y ya efectuado este Silva. Abierto estamos Peña y Lillo. Acá lo duran el 21. Arriba picaba la saga. La tiene Pereira que va a girar. Va a intentar meter arriba esa pelota. A ver a quién le queda. Si se apoya hasta Rígis. Está todo inhabilitado porque había banderola arriba. Ahí está el fuera de juego que se cobra. Bien por el asistente. Mucha gente pensaba que Antofagasta por ser el campeón. Y va a venir algo relajado de Cardo. Pero ya se puede apreciar cómo presiona. Cómo marcan a los hombres importantes de Everton. Cuando recuperan el balón. Tratan de salir rápido en el contraataque. Un juego interesante. Que se está viviendo hoy día en Viña del Mar. Es una fiesta del fútbol en este domingo. Más allá que jugaba hombres importantes en la banca. Por ejemplo, el caso de Escudero. De Olivares. Sí, Escudero. Para la ingresión de los pilares de este equipo antofagastino. Durante el campeonato con Mauricio. De hecho, ¿se acuerdan muchachos? Que lo elegimos como el jugador del partido. Así es. El Pato Rubina que amaneció con un alza de presión hoy. Y por ello solo alternativa. Gerardo, llama la atención también de Richard Olivares. El corte de pelo. Mucho tiempo. Caballera larga. Calvo. Calvo hoy en día. Alguna manda habrá pagado. Por ahí alguna apuesta o algo con respecto al ascenso. Ahí lateral que tomará Fernando Sabedra sobre el sector. Derecho del ataque Evertoniano. Arriba está aguantando Perea. Hay novedades. Ya les cuenta Mauro Pozo lo que está pasando. Hay resultados que se están dando. Ojo con eso. Todos atentos. Reyes que sí. Reyes que va. Reyes que puede. El centro que viene buscando. La revientan sin complicaciones del fondo. No quiere pasar sus obras. Estaba colaborando Narváez en bloque defensivo. Hay gol, Gerardo. Sí, señor. Para la visita. En el equipo de Magallanes está ganando por 1 a 0. El gol lo hizo Sala sobre 5 minutos. Resultado. Resultado. Que lo deja con vida. Y lo deja en la categoría. Al equipo de Osvaldo Arica. Hurtado. Sacaba Velázquez. Lo de Olivares era una promesa. Si subían a primera, se cortaba el pelo. Casi, casi al cero. Sí, señor. Arriba, menotazo profundo que viene cubierto por Peñaglillo. Picaba René Bugueño. Velázquez. ¡Aguántalo! Van corriendo los minutos. Nos metemos sobre los 10, casi 11. Momento oportuno para que don Gerardo, cuando quiera y cuando pueda, nos cuente. ¿Cuáles son los 11 que mandó Marco António Figueroa? Ataja Dalsazo, Foncholes, Rojas y Velázquez en defensa. Sabedra, Romo. El uruguayo Silva, Francisco. Peñaglillo y Perea. Junto Reyes en medio terreno de juego. ¡La Saga! En busca del gol. Perfecto. Y los 11 que mandó el cuadro visitante. Ataja López, Bugueño, Barra, Portillo y Oyarzún en defensa. Astorga, Narváez y Pino, Medio Campo. Sabedra, Castillo y Ronald González. Pisan el área rival. Perfecto. Acá se viene, si se viene, Perea. Bien por López. Acá no podía Pino. Llegaba de atrás Reyes. No señor, no me parece. Siete en actuación si lo cobraban. Párese, párese la instrucción. Enérgica de Claudio Juan Salida. Muy bien por el juez. No se deja engañar. Y no comete, y no cobra la infección. Ojo que viene González. Pelota cruzada. Viene Saavedra. Está, así está, en posición de adelanto. Copiapón y un partido que se está dando en esta fecha. Coquimbo unido, Puerto Montt. El que estamos viendo y palpitando en la pantalla del CDF. Peder con Antofagasta. San Luis con Lota. Magallanes con Ranger. Ranger Magallanes en realidad. Concepción Curicó. Y Naval con San Marcos. Lo dijimos. Y aquí está la repetición de la última. A Saavedra le cobra la posición de adelanto. Partidos que se están jugando en forma simultánea. Sí señor. Se estaba mandando otra información. A ver si la confirma muchachos para traspasarlo de Puerto Montt. Novoa también a los tres minutos. Gol de Puerto Montt. Está jugando frente a Coquimbo unido. Como forastero en el Francisco Sánchez rumoroso. Sí señor. Acá está Castillo que viene girando. Para entregársela a Arbaez. En la marca no podía Silva. Ahora sí por fuera. Se inquieta el fantasma Figueroa. Ordena a su defensa. Que estén cercas en las marcas. Venía de Arzun. Se quiso juntar arriba con Saavedra. La respeta fue de Alejo Schuelder. Ya casi viene Reyes. Y esta me gusta. Y esta puede ir a profundo. Para la saga. La bajará la saga. La controla con el pecho. La saga se viene la saga. Y esta me gusta por dentro. Pería. Muy bien Bougueño. La cobertura junto a Barra. La posición bien parado. Entendiendo que juegan al contraataque. Mantiene uno como es Barra la marca sobre la saga. Y Bougueño quien es el que sobra. Acá Velázquez. Y acá Pena y Villo. Este es Everton Schuelder. Señores. Se mostraba Silva. También llegaba Romo. Primero Reyes. Bravo para aguantar el colombiano. Perea. Después la saga. Acá viene Perea. Y acá otra vez el cuadro de Bertonea. Que busca. ¿Qué quiere? ¿Qué tiene? ¿Qué puede? Arriba. Pivoteo dentro del área. Aguantará Saavedra. Antisbaba Velázquez. Otra vez Peña y Ligio sobre el punto penal. Estaba llegando la saga. También pasaba Reyeso. Y arzuca la respuesta mediante golpe de cabeza. Para sacar el peligro del campo defensivo propio. Se viene Narváez. Arras de piso le quería buscar a Castillo. Otra vez muy bien por Velázquez. Me parece que ha sido hoy día. Hasta el momento el estandarte de la defensa de Villamarina. Ha cortado todo lo que ha ido por el sector izquierdo Don Mauro. Juego equilibrado. Las defensas por el momento están ganando los duelos. Saben muy bien que uno marca. El otro sobra. Y sobre todo que tienen jugadores importantes. Tanto Everton en ofensiva. Y Antofagasta. Este es Alex Von Schölder. Y este es Rojas Adrián. Hay que mostrarse más en la instrucción de Alex Von Schölder. A los volantes. Sobre todo a Peña y Lillo. Quien va por el sector izquierdo. Llegamos al primer cuarto de hora de este compromiso. Partido válido por la fecha 19. Everton. Buscando sumar tres unidades. Y esperando resultados. Para ver. Para ver. Sí. Para ver. Se retorna al fútbol grande de Chile. Buena pelota. Y esta me gusta. Por dentro la saca. Por dentro la saca. También pelea. Por dentro. Peña por dentro. La saca. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de María! ¡Gol! ¡Gol de María, señores! Sí. Para decir. Para decir. Que esto está 1 a 0. Lo comenta la nariza. Mauro Pozo. Gran jugada por el sector derecho de Fernando Zadera. El mejor jugador que tiene Everton. De Viña del Mar. Durante toda esta campaña. El jugador distinto. Bolifuncional. Hoy jugando por el sector derecho. Gran habilitación. Ahí podemos apreciar. Llega línea de fondo. El centro. Y el cabezazo impecable. De Perea. Para marcar este 1 a 0. Y con algunos problemas musculares. Termina Zadera después de ese esfuerzo físico. Ahí está. Llega justo. Excelente en la habitación. Gran cabezazo. El gesto técnico. 1 a 0. Para el cuadro de Everton. De Viña del Mar. Tres goles. Ayer esta primera vez. El clausurio. 2011 para Pería. Un gol que puede ser histórico. Vamos a ver qué pasa. Que da mucho partido todavía. 73 minutos sin fracción. Le van quedando este compromiso. Estaba intentando Pino. Hubo falta en contra de Eric. Es el latino libre que favorece al cuadro. Anto Fagastino. Reacciones en las bancas, don Gerardo. Tranquilidad absoluta. Marco Antonio Figueroa Montero. Mira a sus jugadores. Un tanto más preocupado que Gustavo Huerta. ¡Uno más! ¡Esperá! La puso Silva. Este González. Este talentoso. En la marca Saavedra. Fernando enfrenta Ronald. Ganador Ronald. Acá Eric. Este Pino. Pegle de afuera. Pino. Pegle de afuera. ¡Pino! Señoras y señores. Cerca. Estuvo Anto Fagastar. Partido entretenido. Lo dijimos. Corte técnico de los jugadores. Realizan varias funciones. En especial el tiro al arco de Eric Pino. Pasa cerca. Y ya también tiene algunas situaciones de gol el cuadro. Campeón como Anto Fagastar. Sobre el rapado. Bueno. Olivares se nota más. Pero es quien también se rapó. Y ese sí fue al cero. El portero López. Sí señor. Acá viene. Sí se viene. Y Bugeño. Venía René. Defendía Peñaglillo. Será tiro de esquina. Opción alternativa para caquetear el rancho desde el banderín del córner. Van Arbaez. Gerardo. No veo bien a Fernando Saavedra. Por ahí alguna contractura después del centro. Le hacen el gesto de la banca. El jugador. Dice que puede seguir. Arriba el envío buscando. Calma. Tranquilidad. Solvencia y seguridad. Es lo que define el accionar de Gustavo Dalsasso. Es el cuidad tubos del cuadro de Marco Antonio Figueroa. Acá está jugando Parra. Y ahora para que caliente un poco López que ha trabajado poquito y en una de esas tuvo que buscarla en el fondo de las redes. Acá Narváez. Upas abrió también el marcador en Concepción Berriex a los ocho minutos. En lo que es Concepción con Cúrico. Se están moviendo los tanteadores. Se están moviendo los marcadores. Ojo con esta que me gusta. Que viene Perea. Fuera para Reyes. Pégale de afuera Reyes. Pégale de afuera Reyes. Reyes. Bien por Reyes. Y si no tiene novedades del partido naval. Entonces en este momento Everton se está coronando campeón de clausura. Por eso es importante. Por eso estamos acá desde la quinta región. Estadio Sausalito. Señores. Como todos los domingos a eso del mediodía. 11 con 30. El inicio de las transmisiones y media hora de previa. Después esto que estamos palpitando. 90 minutos de fútbol. Astorga va. Baltasar se la ponía Ronald González. Este se la devuelve Astorga. Hoy Arzún. Narvaez. En la marca Silva. Molestaba. Romo que gana. Que viene. Que quiere. Que puede. Se viene Romo por dentro de Perea. Romo por dentro de Perea. Romo por dentro de Perea. Romo. Me parece que pudo buscar un compañero. Se engolacionaba Romo. Y acá queda resentido Silva. Que se pare nomás. Que se pare. Clarito. Dalsasso dialoga fuera de imagen con alguien del cuerpo técnico Bertoniano. Algo pasa con Dalsasso. Vamos por el tema de Saavedra. Para que le preguntara. ¿Cómo está? Voy a continuar. ¿Qué dice Dalsasso? Además que por ese sector Ronald González. Es muy habilidoso. Encarador. Es rápido. Además de aquello. Claro. Que la instrucción. Por el sector de las bandas. Vaya viendo el equipo de Everton de Diñalmar. Esa situación. La de Saavedra principalmente. Lateral de René sacaba a Buzguiño. En las alturas estaba ganando Alex Fontuelta. Verdad que viene recepcionada por Erick Pino. Hoy titular. Y recordamos que el último compromiso. ¿Te acuerdas? Que ingresó sobre el final del partido. Después de una larga ausencia. Es un jugador distinto. Narváez ahora complicado. Me parece que es el golpe que tuvo al principio del partido. En cambio. Marco Antonio Figueroa preparó muy bien este partido. Ojo Gerardo. Me parece que están calentando a alguien en Antofagasta. Sí, es Carlitos Escudero. Porque Erick Pino hace el gesto de la banca. Como que Narváez no puede continuar. A propósito de Erick Pino. El jueves le dijeron. Señor vaya apuntando platita para comprar pañales. Va a ser padre. Es maravilloso. El título le llevo con toda. Toda la buena. Y hablando de bebés. De guaguitas. Un saludo para la familia Cornejo. La familia de nuestro compañero Sebastián Cornejo. Y aquí apareció una sobrinita por ahí. Emilia Carreño. Así que un cariñoso cordial saludo desde la quinta región. Para nuestro compañero de labores. Por su nueva sobrina. ¡Ey! Metí arriba Velázquez. Tiene la saga. Se la entregó cuadrada a Silva. Por eso la recupera Narváez. Que ya está reincorporado en el terreno. Cortaba todo Fernando Saavedra. Y acá se viene. E. Pérez. Y esta me gusta. Balón profundo. Acá Reyes. El centro que le aparece. La saga. No le quedaba cómoda esa pelota. Viene saliendo Antofagasta. Se está aproximando Everton. Quiere el segundo. Quiere el de la calma y la tranquilidad. Seguramente muchos están escuchando por radio también. Mauro acá en el estadio. Los otros compromisos. Los otros resultados que le importan al público. Viña Marino y al equipo de Betonín. Amarilla para Víctor Oyarzún. Por falta. Bojó Roberto Reyes. Ahí está. La cartulina ya mencionada por Gerardo Herrera. Llega tarde. La falta. Bien la tarjeta amarilla. Y hay un trabajo táctico que es de acá arriba. Ahí está la repetición. Muy bien cobrado. Ustedes decían que hay un trabajo táctico que se ve impecable de acá arriba. Romo va siempre en la marca de Eric Pino. El que genera todas las ocasiones. Y se pierde el último partido. Yarzún. Por acumulación. Señores y señores. Se estira el libre que favorece. Sobre 23 para 24 minutos al cuadro. Viña Marino se preocupa. López llegó la orden. Llegó el silbato. Arriba la zurda. Que viene López. Para alejar la momentánea transitoriamente de peligro defensivo propio. Aquí el partido se da frente a Naval en el Juan López. Cayó Fernando ahora. La inflación fue de Narváez. Será el clube Fernando que va a acariciar para ir en busca del pórtico de López. Le cede la pelota a Peñaglillo. Claro, va a ir con zurda este. Ahora sí, Peñaglillo arriba. Muy fácil. La respuesta mediante golpe de cabeza y para que la aguante por acá. Sabedra. Upa, ya les cuento. Millán también. Se hizo presente en el marcador en el partido entre Naval y San Marcos. Se abrió el marcador, señores. Son resultados. Se está todo complicado. En esta última fecha vamos a estar palmo a palmo. Conectados, contactados con los distintos reductos deportivos a lo largo y dentro de nuestro país. De la categoría de la B para saber qué está pasando, señores. Lo dijimos, Copiapote, Busco, Coquimbo, Puerto Montt, San Luis Lota, Ranger Magallanes, Concepción, Curicó y Naval con San Marcos. Además de lo que está apareciendo en nuestras pantallas, Everton, Antofagasta. De continuar así se van a mantener los tres puntos de diferencia de Everton sobre Naval de Talcahuano. Llegando a la última fecha. Queda mucho de ambos partidos, por cierto. Arriba, Barra. Penota muy larga. Sabedra. Aprecio, veo, movimiento de la banca bertoniana. Sí, señor. Maximiliano Cerato. Es el que optimiza el trabajo de precompetencia. También en este caso está Pizarro y Orellana. Correcto. Abertura, balón muy largo para René. Llegará a Buqueño en la marca. Estaba apareciendo Velázquez. Este largo será fútbol para Gustavo D'Alzazo. ¿Qué le parece a Mauro? Un pozo de compromiso. Cubre todos los sectores Everton. Está ganando por 1 a 0. Mantiene la tranquilidad cuando controla el balón de jugar por fuera. Alternancia en el juego. Aparece muy bien el cliente ofensivo con Reyes. La saga, el goleador Perea. Importante lo que está realizando Romo. El labor es de quite. Tiene muy cerca a Eric Pino. Y todavía no aparecen en labores ofensivas. Sobre todo por los costados. Buqueño, que es el encargado de abrir ese flanco en Antojarra. Sigue el trabajo. Sigue el trabajo de competencia de Mario Benner, el preparador físico. Y también es el llevante técnico con Carlos Escudero. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! 38 goles. Convertió Mario Benner, vistiendo la cazaquilla del archirrival de Everton. Santiago Wanderers. Rechaza López. Era un goleador innato. Bennero, estuve con todo antes del partido que lo tuvo como compañero, don Mauro. Sí, llegó a Linares, jugó en Wander. Fuimos compañeros en Deporte Concepción. Ahí otra cartulina. A Romo, ¿no? El 24. Está amonestado a Romo. Ojo, con esto de Arzú, un peligro. Se viene. Remate. Dos Gerardo. Ale Fonchoa, el amonestado. En definitiva, entonces, el 3. El hombre que aparecía en la acción. Ahora pelea buena pelota. Qué clase de pelea para Zanini. Mejor la saga para entregar. Colaboración de Romo y ahora de Silva. La tocan todas en el cuadro de Everton. El que está ganando por un tanto a cero. El gol que... ¿Quién lo hizo, don Mauro? Pelea. Perfecto. Acá se venía Peñailillo, la saga. Era necesario el lujito, pero le resulta en esta. Pele de afuera, Peñailillo, pelota profunda, buscando la saga. Seguridad, solvencia, siempre metido en el partido López. Pino. Atacan tres, defienden cinco. Ahora atacan cuatro, defienden los mismos cinco. Pelota profunda y esta me gusta. Viene González, viene González, viene González. Se quedaba de alzazo, se dormía a buen sueldo, pero ganaba esa pelota. Se viene Carlitos Escudero. Se irá Giovanni Narváez. No aguantó Narváez y estaba complicado. Orellana, el uno a cero, Unión Temuco, está ganando a Copiapó. Esto está caliente. Este, para esta fecha, está notable. Lápida, lápida. Ya con el resultado de Magallanes, el triunfo parcial frente a Rangers, el conjunto de Copiapó estaba cayendo. Ahora tiene que dar vuelta al partido, que lo da vuelta a Rangers también. Complicadísimo para el equipo de Copiapó, que hace años ya viene con la misma tónica, la parte baja, la tabla de colocaciones. Por ahí se salvo dos veces por Secretaría, ¿se acuerda? Por el tema de Secretaría, claro está. Don Gerardo, la palabra es suya. Porque se va al 13, se va al... Es por 18, Giovanni Narváez, e ingresa al 13, Carlos Escudero. La tristeza de Narváez, que está esperando la posibilidad de ser titular. Una lesión de Impide, sale del campo y Escudero, jugador titularísimo, en el sistema de juego de Gustavo Huerta. Señores y señores, René Buqueño, que la pone en corto y lo hace trabajar por primera vez al pelado Carlitos Escudero, uno de los mejores volantes de este campeonato. Viene hoy Arzuno y está Pino abajo, el primero, 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 primero para Antofaga. ¡Está Pino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Pino! ¡Gol! ¡Gol de Pino, señores! Sí, van a decir que esto está uno a uno, Don Mauro. ¡Qué fácil hace el fútbol, Erick Pino! Movilidad, ocupa bien los espacios, ahí está. ¿Cómo gana esa posibilidad? La espalda de los defensores y con un toque sutil ante la salida de Dalsazo, marca este uno a uno partidazo. Primero, por la orden táctica, técnica, organización de juego, ahí está el pase de Hoy Arzún y en la salida de Dalsazo, toca ras de piso para marcar uno a uno, dos buenos equipos de la primera vez. Y gol dedicado claramente para su pareja, recordemos que va a ser padre por primera vez. Y también para la banda del seis. La banda del seis es un grupo de fans de Erick Pino, que está en Antofagasta, ciertamente, liderado por Miguel Zamora. Vemos la amarilla para Fonchollet. Sí, señor, para el tres. Contusión rodilla izquierda, la lesión de Giovanni Narváez. Hubo modificación obligada en Antofagasta. Me parece que entra muy solo Pino en el gol, sí, lo soltaron ahí. Vamos a ver qué hace Pérez, ahora es la contra, qué quiere, qué busca, qué tiene, qué puede. Será el batallín del córner, favorece el cuadro Evertoniano. Primer balón que tocaba Escudero, abre por el costado hacia su compañero Yarsun. Habilitan a Pino, el descuido de Romo, de Fonchollet en defensa y un uno a uno. Velázquez fue a buscar arriba, la está esperando Perea, hizo lo propio de Alex Fonchollet. ¿Qué pasa todos? Tranquilos, muchachos, tranquilos. Hay nerviosismo, claro, sobre el 31 para 32 minutos. Estaba uno a cero el cuadro Evertoniano, se puso una buena Antofagasta arriba, el cabezazo. Separaron varios muchachos, de vuelta a sus lugares. Fonchollet en el cabezazo, es una alternativa, una variante sólida que tiene el cuadro de Everton. Sale mal. López, y estuvo a punto de marcar la segunda cifra. Sí, se mantiene este empate y el triunfo de Naval sobre San Marcos. Acorta a un punto la distancia, el conjunto de Naval debajo de Everton de Viña del Mar, restando tres en disputa. Se pone tremendamente apasionante para el cierre del torneo. Bueno, no obstante, reitero, ambos partidos se iniciaron a las 12 horas. Resta bastante de ambos duelos. Fecha 19 a 1 del cierre del año de la B. Después vendrá la definición del campeón de la apertura y clausura. Estarán los dos que tendrán medios cubos para pelear con el décimo quinto y décimo sexto de la primera división. Pero, además de esta, solamente una fecha de la parte regular del torneo. Acá Carlitos, este es escudero. En la marca estaba Silva, también lo sigue ahora Reyes a Oyarzún. No podía arriba Leonardo Sabidra. Yo no lo veo contra el mundo, la saca, la logra. Va a bajar y se la pasa Pería. Pero ahí está como vuelve a topar hasta ojo con esta Reyes. Si lo ve, está Peñalillo. Reyes lo vio. Se quedaba corta esa pelota. Bien por el 21, bien por Peñalillo. Inteligente, metió la primera, está el segundo. Está la saca, la saca, la saca, la saca, la saca, la saca. Lo que te comiste, la saca. Le faltó mayor efectividad en el cabezazo. Muy bien Peñalillo va al piso. Recupera un balón. Bugueño, quien la pierde. Y ahí estuvo otra vez López para salvar el pórtico. En la contra Velázquez. Upa, se sigue moviendo los marcadores. Resultados que se están dando. Minuto 30, Piña, sí, Piña Francisco. Lo hizo para el equipo de San Marcos. Está jugando con Navarro. Navarro, uno a uno. Se mantienen los tres puntos de diferencia. De Everton entonces ahora sobre el equipo navalino. Salas, con ese apellido, claro, tiene que vulnerar las redes. Ese apellido es uno de los apellidos más grandes del fútbol nacional. ¿Qué pasó con Salas, don Mauro? Gol en Magallanes. 2 a 0. 2 a 0. La Academia, que después de ganar a la Católica por Copa Chile, mantiene esa ilusión de poder seguir la primera vez. Upa, Magallanes, que está mandando a tercera al equipo de Copiapó. Bien por Reyes, que se viene. Bien por Reyes, que se filtra. Reyes, 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 Reyes. Me parece que desde el arco. Pero sí, señor. Bien por Reyes, pero mucho mejor en defensa Barra. Aguanta, no se tira, entendiendo que dentro del área puede cometer infracción. Y en definitiva, saque de meta. Dialoga Béner con Huerta. Lo vive de cerquita el Fantasma Figueroa. ¿Cómo está el ambiente y el verde del terreno, don Gerardo? Preocupación en ambos bancos. Muy inquieto el Fantasma Figueroa. Intruye al mediocampo. A buscar el partido por las bandas. Acá me gusta esta buena. Por dentro estaba Perea. Acá lo vieron al colombiano. Perea que sí, Perea que sí, Perea que sí, Perea que sí. Está adelantado Romo. Sí, señor. Me parece también la posición de adelanto. Romo, quien encara, ahí está. Evidente la posición de adelanto. Necesita más protagonismo en el mediocampo, sobre todo Romo. Otra vez que se inserte esa vera por los costados. Ha perdido un poco el rumbo también con el balón. Y Antofagasta, que tranquilamente está jugando como el campeón de esta división. Mantiene un orden, dinámica. Los movimientos son acordes a las situaciones. Y sobre todo con un escudero que ingresó. Y se entiende muy bien con Eric Pino en el mediocampo. Unión Temuco le está ganando a Copia. Poder tomarse lo propio con Coquimbo. Evertu y Antofagasta lo están empatando. Magallanes le estaba ganando a Rangers. Concepción le está ganando a Curicó. Naval está empatando con San Marcos. Son resultados momentáneos y transitorios que aprovechamos de contarles. Desde el fondo estaba saliendo Portillo. ¡Upa, Portillo! El error de Portillo. Garrafal se rehizo Portillo. No lo tomó Portillo. No lo tomó a Perea. Es lo que reclama toda la gente de Everton de Viña del Mar. Se toma la cabeza el fantasma de Figueroa. Se cubre el rostro. Lo está comentando Mauro Pozo, Gerardo Herrera. El trabajo periodístico al borde del terreno. Bueno, señores, en este transitorio momentáneo. Uno a uno. El Sausalito en vivo y en directo. Las pantallas del CDF. Las 12 con 37 minutos. Viene Pino. Todo el banco de Everton. Trabajo de precompetencia. Perfecto. Buena pelota arriba de Romo. Para que pelee la saga. Para que le gane a Portillo. No, en esta me parece que no. ¿Qué dice usted, don Mauro? Estoy contigo también, Edgardo. No hay falta. Barra desde el fondo. Este es Baltazar. Este es Astorga. Le pregunté que Narváez se fue con tución de rollo izquierda. Sí, señor. Bueno, se lo repite. Acá está Castillo que viene. Castillo que busca. Castillo que puede. A ver a quién lo ve arriba. González, González. González, González. Se mete González. En la esquina aparece también Castillo. Castillo González. ¡Rebate! Pino, señores. Soberbia, notable. Hector de un lado. Impresionante. Lo que hizo Gustavo Tulio. Dalsazo. Cuando llegaba González. La recepcionó Pino. Y ese hombre le dice que no. Gran tapada de Dalsazo. Ahí Pino busca el palo más lejano. Y con la punta de los dedos. Al tiro de esquina. Eric Pino se sueltó más. Ahora con el ingreso de Escudero. Es un arma fundamental. El buen fútbol del volante Puma. Será desde el banderín del córner. Se movía Carlitos. Se movía Escudero. Todos arriba. Buscando. Pelota pasada. Se dormía Silva. Viene Hoyarzún. Arrebote. Ganaba Romo. Se la pone a Silva. Hoyarzún y Astorga son ex Cobresal, ¿no? Así es. Ahí lateral que tiene Romo. Hoyarzún es Chilote. Correcto. En la de Campañas en Puerto Montt. Astorga es formado en la U. Perfecto. Viene buscando Reyes. Quiere sacar el centro. Le salió un tiro al arco. Desviado sobre el vertical izquierdo. Por eso ahí saque desde el arco. Muchachos. A los amigos en la casa también les contamos que ya estamos sobre 39 minutos cuando vemos la repetición de la infección. No hay falta. Nada. Disputan el balón y cae en la saga. Esta sí. Para mí esta falta. Pierde el balón ahí en salida. Ahí lo toma. El colombiano. El colombiano. El colombiano. No cobra la infección. Le mete el bracito abajo al colombiano. Nos vamos a meter en la recta final del primer tiempo. El primer acto de los 45 iniciales. ¿Cómo está el partido, don Mauro? Uno a uno. Acá viene apareciendo Astorga. Quería Pino. No hubo falta. ¿Quiénes son los goles del partido hasta el momento, don Mauricio? La saga para el local. Perdón. Perea para el local. Pino para la visita. Perfecto. Ahí estaba la saga. Claro. Ahora sí apareció. ¿Qué dice la saga? Se le dio con la manita. No señor. Que siga el fútbol. La tiene Hoyersum. Se ofusca la saga. Acá está el pelado escudero. No debe estar más tranquilo la saga porque levanta las manos y le echa al público encima. El juez fue en salida. Claro. Por ahí por reclamar ha tenido por lo menos 4 o 5 reclamando. Le van a botar tarjeta. Tranquilo la saga. Ahí está. Ahora sí. Concuerdo con la saga. Era malo. Claro. Se le dio con la manita. Pero el principal no lo advirtió. Acá se viene Reyes. En la marca estaba Baltazar. También cerraba Hoyersum. Se le dio con el silbato esta jugada. A ver quién va a buscar arriba. Está la saga muy solo pisando el área. En corte lo hicieron. Acá Romo. Silva. Rojas. Este es el capitán. Oro y cielo. Fuera de imagen Peñalillo. Levantado a los brazos. Claro. Pidiéndose a Peluta porque es el único que está con espacios. Y va el propio Peñalillo para acariciar y para cajetar el rancho del Cuidatubo Sebastián López. A Erick alguna instrucción. Claro. Para que tomen las marcas. Para que se preocupen. Para la contra quedó solamente Leonardo Chavedra. Y Ronald González. Llegó la orden. Llegó el silbato. Arriba. En 41 minutos exactos. El control lo puso López. Y ojo con esto. La entregó cuadrada por allá René Bugueño. Hoy Arzul Ibarra. El trabajo es sobre el bloque posterior. Portillo. A tres minutos y treinta segundos de bajarle el telón al primer acto del partido. Acá se viene Leonardo. Viene esa vedra que busca, que quiere, que intenta, que puede. Saca el centro. No aparece nadie. El que sí llega es Rígueño. Bien por Rígueño. Se la entregaron complicada al 21 que era Peñalillo. Por eso Simba le veía disculpas a su compañero. La instrucción del fantasma Figueroa a Perea que abre la cancha por la orilla que se muestre. Que marque la jugada por el sector izquierdo Peñalillo. Y lo debe hacer ya que muy bien se agrupa el cuadro antofagasta. Mantiene un orden, no deja espacios. Y jugar por fuera es lo que debe realizar Everton. Y ojo que se vuelve a dar una tónica en este compromiso, Mauro. Lo dice muy bien lo que traspasaba el fantasma en la voz de General Herrera. Peñalillo ha estado casi todo el partido solo. Lo tienen suelto. Por ahí puede ser una buena alternativa para buscarlo e intentar sorprender. Por lo menos la movilidad de Peñalillo le ha permitido tener más espacios. Para recepcionar algunas pelotas. Pero todavía no se junta con el colombiano a Perea. Acá está Peñalillo. Este es Velázquez. Ha sido de ida y vuelta Peñalillo por ese sector. Están respondiendo a los pergaminos, ¿no? Uno que es el campeón y el otro que quiere ser el campeón del clausura. Acá viene Profundo buscando a Reyes. Claro, le faltó una moto a 600 centímetros. Llegaba muy larga esa pelota, Perea. Y es ahí Edgar donde le falta a Everton. La puntada final. El último pase. Hacen todo muy bien desde atrás. Pero le falta la técnica en velocidad para habilitar a sus compañeros. Acá estuvo Perea muy largo en la habilitación. Hacia Reyes. Y saque de meta para Antofagatio. El fútbol de la B cumpliendo con su transmisión ya habitual. Claro, el campeonato del fútbol grande está detenido por las clasificatorias. Acá Romo. Cerca Perea. Gire Perea y Pegle. No se me da. Ahora sí, Romo. Balón por fuera buscando a Reyes. La predicción del 16. Viene el centro que le aparece. Y Barra que se enoja con hoy a Arzul. La saga que le da esa pelota, pero desviado. Por eso en 43 para 44 minutos va a reactivar el cuidadubos Sebastián López. Y ahí está la experiencia de Rodrigo Barra. Siempre mantiene la visión sobre el balón, pero no descuida su marca. La saga de forma incómoda. El tiro al arco y se salva. El cuadro Puma. Pregoteaba Perea. La sacaba del fondo. Barra. Acá está Alex Fontuelder, que no quiere complicaciones. Eric Pino de primera buscando invitar a un compañero. Va a ganar el quien vive Velázquez. Por un fracción inofensiva. Por eso ya juega el cuadro Anto Fagastino. Es el campeón. Es el Monarca. De la tabla general acumulada que tiene la posibilidad de dar el retorno. Y después obtenido por los Pumas. Que el próximo año serán de primera. Me parece que esto le falta al cuadro de Bertonellano. Que despierte su gente. Que despierte su público. Que da mucho partido, señores. Habrá un minuto de tiempo agregado. Desde ahora en más. Ya tenemos 60 segundos adicionales por fuera. Bujeño. Acá se viene René. Y esto no me gusta nada por el cuadro de Bertonellano. Viene el centro arriba. Buscando la respuesta a las alturas. Y la va a rebolear Silva. Lo madrugaron a Perea. Se viene Carlitos. Se viene Escudero. Acá está apareciendo en ofensiva. Castillo. Upa con esto. Ojo con esto. Van todos arriba. Solamente Sebastián López sobre campo defensivo propio. Llega tarde. Ahí está. Fonchuetle. Comete la infracción. Y por el momento impecable. El árbitro fue en salida. Tecardo. Mucha gente nos sigue. Si me permite un saludo para un chiquitito. Para Vicente. Por favor. Para Vicente. Saludos. Y para René. De Pucho Uncabí. Saludos para toda la gente. Que me dice que están siguiendo la transmisión. Claro. Disfrutando de esto que tanto nos gusta. Que es el fútbol. A través del CDF. 46 minutos cumplidos. Tiempo de adición ya superado. Me parece que es esta. Y fue en salida que ha sido. Que ha pasado inadvertido. En este compromiso le dará. El silbato final. A la primera mitad. Ahí son los dos hombres en barrera. Romo y Saavedra. Se mueve Romo ahora para tomarlo a Pino. Se quedó solo Saavedra. Viene el envío buscando. Señoras y señores. No hay tiempo para más. Me parece que es un entretenido compromiso. Están dejando clarito. Porque están en las instancias. Donde están cada uno de las escuadras. Don Mauricio Pozo. Un buen partido. Everton sabe que necesita los tres puntos. Sale a buscar el resultado. Maneja muy bien varios aspectos futbolísticos. Pero el jugar sin presión Edgardo mantiene la dinámica que tiene hoy el cuadro Puma. Es campeón. Necesita seguir sumando. Lo dijo también Olivares en la entrevista. ¿Por qué no ganar esta clausura? Es por eso que hoy con todas sus cartas tiene el cuadro que dirige Huerta. El por qué es el campeón. Fútbol. Pino. Juego importante. Escudero que le ingresa. Ronald González. Preocupación cierta también el cuadro. Piña Marino. Ya que necesita ganar este partido para quedarse con el primer lugar en la clausura. Los votantes van rumbo a Camarines y nosotros rumbo a una pausa comercial. Nos separamos por unos sentantes. Y ya retornamos. Vérenos. Estamos viendo Everton Deportes Antopagasta. Nuestros expertos no paran de celebrar. Ya tenemos a los ganadores de los viajes a Uruguay. Y aún quedan cientos de premios. Sigue jugando al golazo Easy. Y si eres socio mundo experto, participa por dos camionetas cero kilómetro. Y si compraste productos Arauco, puedes ganar miles de gift card de cinco mil pesos. Easy. Hogar y Construcción. Presentamos la primera tarjeta bancaria con una gran E. Una E. D. Espectacular. Era súper conveniente, ¿eh? Sí, buena noticia. Estupendo juntar puntos zonas. Entel y el Banco de Chile. La primera tarjeta conectada con la confianza de Entel y el Banco de Chile. Sumas puntos zonas. 30% de descuento en la primera compra de equipos Entel. Entradas al cine a mil pesos. Hasta 30% de descuento en fiestas y conciertos. Y muchos beneficios más. Entel y Banco de Chile. Hasta los zapatillas de clavo están arriba de la pelota con experto. ¡Juégatela al partido único, la jugada simple! ¡Y súbete arriba de la pelota de experto! ¡Súbete arriba de la pelota con el partido único de esta semana! Colombia versus Argentina. Porque con experto, ¡todos ganan! Descubre que te apoyamos en todas las etapas de tu vida. Descubre que con esfuerzo construyes tu futuro. Descubre lo fácil que es sonreír. Hoy, más de 4 millones de chilenos cuentan con nuestros beneficios. Descubre todo lo que te entrega Los Andes. Descubre esto y mucho más en www.cajalosandes.cl Caja Los Andes. Caridad de vida. Toda tu vida. Llevas el fútbol en la sangre. Sueñas con llegar a la alta definición. La pasión te impulsa a llegar lejos. Jugar en el mejor equipo. El equipo AOC. Y con la mejor definición del mundo. Vivir la emoción de ser un verdadero campeón. AOC. El especialista en alta definición. La imagen muestra la esfera sobre el círculo central de la cancha del Sausalito en Vía del Mar. La gráfica en 1 a 1, donde Perea y Pino fueron los hombres que conquistaron los dos goles de este primer tiempo. En un partido interesante, un partido entretenido que me parece, en opinión personal, lo compartimos con Mauro. Ha cumplido con las expectativas. Momento para que si tienes problemas con tu piscina, te asesores con los expertos de Stilco Rofim y las estadísticas del primer tiempo. Goles 1 a 1 y a lo mencionado. Remates al arco. 4 para Everton. 3 para Antofagasta. Artas infracciones ha cometido el cuadro Bertoniano en su afán por recuperar la pelota. 11 el equipo Viña Marino. 8 el de la puerta norte de nuestro país. Fuera de juego. 3 para el local. 1 para la visita. Desde el banderín del córner. 1 solamente para Everton. 2 para los Pumas. Tarjetas amarillas. 1 para ambos equipos. Y tarjetas de color colorado. No hay en este compromiso. Por eso están los 22 hombres dentro del terreno. Los problemas con tu piscina. Asesores de Claro con los expertos de Stilco Rofim nos presentó las estadísticas del primer tiempo. Momento para separarnos a la pausa. Ya retornamos señores con lo mejor del primer tiempo. Estamos viendo Everton Deporte Santofagasta. Presentamos la primera tarjeta bancaria con una gran E. Una E. Una E. Espectacular. Era súper conveniente. Sí, buena noticia. Estupendo juntar puntos Zona. Entel y el Banco de Chile. La primera tarjeta conectada con la confianza de Entel y el Banco de Chile. Sumas puntos Zona. 30% de descuento en la primera compra de equipos Entel. Entradas al cine a mil pesos. Hasta 30% de descuento en fiestas y conciertos. Y muchos beneficios más. Entel y Banco de Chile. Hasta los zapatillas de clavo están arriba de la pelota con Experto. Colombia versus Argentina. Porque con Experto todos ganan. Descubre que te apoyamos en todas las etapas de tu vida. Descubre que con esfuerzo construyes tu futuro. Descubre lo fácil que es sonreír. Hoy, más de 4 millones de chilenos cuentan con nuestros beneficios. Descubre todo lo que te entrega Los Andes. Descubre esto y mucho más en www.cajalosandes.cl Caja Los Andes. Caridad de vida. Toda tu vida. Nuestros expertos no paran de celebrar. Ya tenemos a los ganadores de los viajes a Uruguay. Y aún quedan cientos de premios. Sigue jugando al golazo easy. Y si eres socio mundo experto, participa por dos camionetas, cero kilómetro. Y si compraste productos Arauco, puedes ganar miles de gift cards de 5 mil pesos. Easy Hogar y Construcción. La noticia se abre camino. Las opiniones vienen en un punto de partida. La tercera piensa sin límites. ¿Cómo está esta? ¿Te imaginas los viajes que nos mandaríamos para el norte o para el sur? ¿Y podemos cambiarlo? Habría que pedir un crédito. Oye, ¿te acuerdas que la mamá dijo que el próximo mes me van a poner frenillos, cierto? A veces se puede y otra vez ser normal. A veces hay que saber esperar para cuando se pueda. Tú vive y cuando sientas que es el momento, vamos a estar ahí. Tu vida fluye. Santander. Ahora sí, estamos de vuelta cuando por ahí hay una actividad en el entretiempo para divertir a la gente que está presente acá en el Sausalito de Villa del Mar. Y nosotros ya nos preparamos para estar en condiciones de llevarles lo mejor que aconteció tras los 45 iniciales, señores. El compacto este 1-1. Caja Los Andes, calidad de vida, toda tu vida, presenta el compacto con lo mejor del primer tiempo. El arranque, lo decíamos en un partido que tiene tintes especiales por lo que podría significar la coronación del cuadro de la enseñanza. Nos vamos a ir hasta los 3 minutos. En 180 segundos ya comenzaba a avisar el equipo local. Es Reyes el que cajeteaba, López el que controlaba. Situaciones que maneja muy bien Everton. Ahí vemos como Silva habilita a su compañero Reyes, al tiro al arco, algo débil, pero se acerca rápido Everton de Viña del Mar. De aquí nos vamos a ver los 13 minutos donde se reclamó alguna posibilidad de penal en contra de la saga. A mí no me parece, Cardo. Compartimos. Disputan el balón con Barra, se deja caer. Ahí está la repetición, la cobertura muy bien la que realiza Bugueño con Barra y no es penal. A los 15 vendría la alegría transitoria y momentánea para el cuadro Oro y Cielo. Tras esto, muy bueno lo de Saavedra, lo dijo Mauro Pozo en su comentario. Y el cabezazo solo, sin marca para el 1 a 0. Muy bien lo que es Fernando Saavedra. Lo hemos reiterado en muchas transmisiones, el mejor jugador de Everton de Viña del Mar. Polifuncional, puede jugar por derecha, por izquierda, volante de corte, volante mixto. Llega a línea de fondo, le da justo el bote para ese gran centro. Amplitud, alternancia en el juego. Ahí está, no sale el balón. Y muy bien, Perea para marcar el 1 a 0. Rojas en la habilitación. Y otra vez, cómo cambia el ritmo. Alguna molestia después del centro de Saavedra. Y marca el gol el colombiano. Una y otra para la repetición de lo que hizo Perea con ese cabezazo. Claro, solito estaba, nada que hacer para el cuidaduco López. Y caía el 1 a 0. Esto, con el resultado que se estaban dando, le permitía por ahí a Everton coronarse campeón. Pero estamos todavía en la espera de mucho más que viene en este compromiso. Nos trasladamos y vamos a buscar esta que es, como decías tú, una de las pocas que tuvo Escudero. Cuando recién había ingresado, se mueve Pino y la toca sutilmente para el 1 a 1. Y es necesario tener jugadores de esta envergadura, categoría, con calidad. Escudero en el primer balón que toca, habilita por fuera a su compañero Oyarzún. Muy bien en el movimiento Pino, quien se desmarca. Deja pagando, como se dice, ante la buena salida del portero Dalsazo. Y muy tranquilo a ras de piso. Marca el 1 a 1. Entendiendo también que está jugando sin presión el cuadro de Antofagasta, ya campeón la semana anterior. Todavía le quedan dos fechas y mantiene muy bien el fútbol. Vamos a los 32 minutos. Arriba el cabeceazo de Fonchuelder, que pasaba cerquita a Don Mauro. Partido cerrado, 1 a 1. Situación que maneja mucho el balón detenido. Puede marcar algo distinto. Mala salida del portero López. Fonchuelder, quien anticipa, estuvo a punto para marcar el 2. Upa, que pasó cerca. Para él. Acá una más. Sobre el puertico de Dalsazo. Cáscaro Sández, que al línea de vida toda tu vida, presentó el compacto con lo mejor del primer tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos! La imagen de los hinchas, del público que están a la espera del retorno de los jugadores al campo de juego. Para seguir con el segundo tiempo, con los 45 del complemento, ya vuelve la cuaterna referil. Aún no vemos a los protagonistas que estén en el sector del túnel para retornar al campo de juego. Pero, sí, una gran cantidad de público, niños, mamás, papás, todos acompañando al equipo de Figueroa. Don Gerardo, ¿cómo está ya todo bajo el borde del terreno? Algunos aplausos. Para el retorno, el reingreso. El complemento de los jugadores y la hinchada que está a la espera de lo que se viene en estos 45 minutos del complemento. Ahora sí, Edgardo, ¿me escucha? Sí, sí, ahora lo escucho. Le voy a comentar que Fernando Saavedra se quedó en el camarín, complicado, por el problema del doctor. Y va a ingresar en su reemplazo el 8 José Luis Silva. ¿Hay modificación entonces que se viene? Que es uno de los jugadores que se habla, que podría ser parte en este reclamo. También Nicolás Peñalillo, por supuesta mala inscripción. Pero, por el momento no hay nada concreto en el Tribunal de Disciplina de la ANFP. Sin cambios, el cuadro Puma. Se va a reactivar el compromiso. Se vendrá de cara a lo que es este segundo tiempo, un cambio que nos decía Gerardo Herrera. Se veía el cambio. Lamentablemente Fernando Saavedra después del centro. Se vio rápidamente que tuvo alguna molestia física. Y el dibujo táctico quedaría de la siguiente forma. Reyes pasaría lateral volante, como se dice en este esquema que maneja Marco Antonio Figueroa. Para dar paso a José Luis Silva, volante ofensivo. Técnicamente muy bueno el jugador formado en la Universidad de Chile. Y también poder revertir este 1 a 1. Que necesita el control del balón, generar fútbol y situaciones de gol para el cuadro Orisielo. Adulter izquierdo. Lo de Fernando Saavedra. Ya te cuento las otras bajas del equipo Orisielo. Señoras y señores, se vendrá el segundo tiempo. 45 en marcha de aquí en más hasta los 90 minutos totales. De aquí en más. Sabremos al final de este compromiso qué pasa con el resto de los resultados. Y lo que tiene que hacer Everton. De cara al complemento. ¿Qué esperamos Mauro Pozo? Por lo menos hasta ahora Everton ha hecho un partido correcto. Claro, por ahí lo sorprendió Pino. Y puso el 1 a 1. Pero con lo de Silo es interesante el ingreso del chico. Entendido el partido. Sobre todo a la hora de jugar fútbol. Con mucha dinámica. Entendiendo que los dos son los mejores planteles que hay en esta división. Lo que está realizando Everton en el clausura. Y ya el campeón Antofagasta. Acá se quería mandar, se quería venir arriba. El equipo evertoniano pinchaba esa pelota Silva. José Luis Muñoz, fractura, quinto metatarsiano. Del pie izquierdo. Mirko Paso, Sinovitis. Un tobillo diestro. Y ya señalábamos lo de Fernando Saavedra. El atazo largo cruzado arriba que viene cayendo sobre el sector que defiende Adrián Rojas. Este es Gustavo Dalsazo. Sabedra se la entregaba Reyes. En Antofagasta es bajo manhuerta. Se sabe por el corte cinco puntos. Sutura en la rueda diestra. Y Diego Martínez, que ya se recupera, hace trabajo físico sin impacto. Ojo con esta, pero estaba todo inhabilitado Don Gerardo. Sí, sin impacto. Recordemos que superó problema de una fractura. Y su correspondiente cirugía no estaba fuera de juego. Ahí está la repetición de la última. Estaba habilitado Ronald González, pero el asistente entiende que sí estaba. Acá mete arriba Alex Fontuelder, buscando sobre el sector izquierdo. Se viene proyectando y se viene metiendo cerca del área la saga. Acá viene Silva, José Luis Arras, de piso, verdad, profunda. Y esta me gusta, está Perea, atento en el área. Peña y Perea, esta vaquera, parece que llega. Será desde el arco. Rápidamente Everton busca el descuento, el segundo gol. Otra vez por el sector izquierdo. Peña y Lillo, agente permanente, por esa zona. Perea en la habitación y no llega el goleador la saga. Recién en casi tres minutos de la segunda mitad de la parte del complemento del segundo tiempo, segundo acto. Por ahora y solo por ahora, uno a uno. Frank Bondi y Malcolm Fraser fallecieron, ya les cuento. Fallecieron en la Primera Guerra Mundial. En la Batalla de Saint-Mé, en Francia. ¿Qué tiene que ver esto con el partido? Tiene que ver con la historia de Everton, porque ellos fueron fundadores y jugadores. Amarilla para... No sé si es Pino o Peta Castillo. Me parece que es Pino. Claro, Pino puede ser por la mano o el Peta Castillo por el reclamo. Ya se los confirmo. Creo que es Pino. Sí, es Pino Gerardo. Sí, es Pino. Sí, me lo confirmo el cuarto árbitro. Mano, quiso engañar al juez. Y tarjeta amarilla para el volante. Goleador que tiene el cuadro Puma. Bueno, Bondi y Fraser fueron jugadores y dirigentes de Everton. Acá viene jugando. Intentó ver arriba el cuadro evertoniano. Se inauguró una placa conmemorativa en recuerdo a los caídos en las guerras mundiales. Tanto del Everton chileno como el de Liverpool. Viajó gente de Inglaterra, inclusive, para ese acto conmemorativo. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Desde el fondo viene saliendo Portillo, abriendo sobre el sector derecho. Cerca estaba René Bugueño. Viene Saavedra. Arriba Castillo. Pelotazo adentro del área y cobertura de Gustavo Turi de Alzazo. Salida a través de Velázquez. Recordemos que existe una estrecha relación entre el Everton chileno y el Everton inglés. Inclusive Everton fue a jugar justamente hasta Inglaterra a un partido de carácter amistoso con su par. Un sumónimo. Respondía Silva, la tenía Reyes. Acá viene Pelé. Que busca, que cree, que tiene, que puede. A ver a quién lo encuentra. Este es José Luis, este es el chico Silva, que tiene talento. Penotazo largo arriba. Buscándolo a la saga adentro del área. Estaba bien marcado por el azul. Después llegaba Reyes, me parece. Me parece. Será desde el arco en definitiva. Para eso está Silva. El ingreso puede cambiar rápido con el pase cruzado, habilitando a la saga, a Perea, a Peña y Lillo, a Reyes, quien está ocupando ahora el sector derecho. Mantener el balón en su poder y generar el fútbol que quiere Marco Antonio Figueroa. Acá viene Pelé con espacios por fuera. Viene picando, se viene metiendo también. Arriba la saga. Aquí hizo el remate de Pelé. La sacaba con lo que tenía y con lo que podía el cuidaduos López. Mantiene el press y Neverton no deja salir Antofagasta. El equipo corto que le gusta tanto a su técnico Figueroa. Es por eso que hay un tiro de esquina interesante. Sí, señor, alternativa y posibilidad sobre casi seis minutos de este segundo tiempo. Ordenaba López, hombres en barrera, arriba. No llegaba Silva, la tiene el pelado escudero, que se viene, que quiere. Ojo con Carlitos. Trepaba González, se metía González en diagonal. El golpe que viene cayendo sobre el puerto de Balsasso cuando le pegaba con el borde externo. Y la molestia de Eric Pino, la comunicación no verbal, el gesto de reprobación hacia Ronald González. Más que nada fue muy canchero, como se dice en el fútbol, Gerardo, el pase. Claro. Arriba González que viene Velázquez. La dejaba ahí sobre tres cuartos del terreno. Pino y Escudero. Acá está Castillo. Pase profundo buscando por fuera. Se viene Antofagasta. Y otra vez, Soberio Extraordinario. Impresionante un alzazo cuando casqueteó Leonardo Saavedra. Para decirle que no a los Pumas Antofagastinos. Cuánta experiencia hay en este equipo Puma. Antofagasta sabe que a la hora de mantener el balón en su poder sale rápido. Sobre todo con Eric Pino, Escudero. Ahí está la repetición. El tiro al arco a tres dedos, como se dice. Y de alzazo otra vez al tiro de esquina. Figura en dos intervenciones. Arriba el envío que viene a aclaración del área. Saltaba Escudero. Ganaba primero. Fue un chuelter. Estaba todo inhabilitado. Las acciones las detiene el principal del partido. El señor Claudio fue en salida. Ojo con Portillo, que tiene un corte en la ceja izquierda. Mientras veíamos la maría para Pino. La tercera maría en este campeonato de clausura de la primera vez. De 2011, Petrobras. Atienden a José David Portillo, el ceguero central. Con diez, momentáneamente, transitoriamente, está el equipo de los Pumas. Venía Silva, que lo encuentra. A Perea. Y este es José Luis. Este es el otro Silva. Vamos con Xhacata. Le va a pegar desde afuera. Debe aprovechar ahora Everton, que está Portillo. Primero, tratando de rápidamente lo curen de ese corte, como dice Gerardo. Silva en el tiro al arco. Sigue entretenido este encuentro. Sí, señor. Partido de definiciones en la fecha 19 del campeonato de la B. Las pantallas del CDF palpitando todo lo que pasa. En los distintos estadios irreductos. Para ver si Everton se puede coronar campeón del clausura. Venía Reyes. Rebota en hoy. Arzura y lateral. En ataque. ¡Viva! ¡Viva! ¡Gol! Pedadito, pedadito, pedadito. Acá. Ven con el Chico. Acá se viene Romo buscando en el camino. López, López, López. López abajo. Está para el segundo. Está el segundo. Segundo, 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 segundo. Segundo, segundo, segundo. Segundo, segundo, segundo. Romo, 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 Romo. Romo, Romo, Romo. ¡Goooo! ¡Gooool! ¡Gol! ¡Gol de Bertoliano! ¡Gol! ¡Gol de Bertol, señores! Sí, van a decir que está más cerca, van a decir que sobre casi 10 minutos del segundo tiempo siguen soñando, siguen diciendo que las ganas que la ilusión está presente en la quinta región del estadio Sausalito de Viña del Mar. Varios aspectos que hay que comentar acá. Primero, la salida de Portillo genera que haya un forado ahí en el centro de la saga. Y entiende muy bien el pase Perea. Pase preciso. Me parece que estaba fuera de juego, Ricardo. Sale López y Romo en segunda instancia. Genera el segundo gol y me quedan mis dudas. En la salida de la pelota. Me parece que hay posición de adelanto en el pase de Perea. Con parche y vendaje. Volvió Portillo. Aprovechó, aprovechó la ausencia de Portillo, ¿ah? Como lo decía Mauricio, el equipo de Bertol de Viña del Mar. ¡Ojo que viene González! ¡Upa! Casi se le filtra a Dalsasso. La tuvo que cubrir sobre el vertical derecho. Era desde el arco. Y ahora es González en Antofagasta en el tiro al arco. Quiere sorprender a Dalsasso por muy poco. Sacar a Dalsasso. Se fijaron de una infracción que no le parece al principal del partido. Trabajo de pre-competencia de todo el banco de Everton. Y el fantasma Figueroa llama a Cerato. Se vendrá Cerato. Es una buena carta. ¡Ojo con esta! ¡Viene Castillo! La mira a Dalsasso. La deja salir. No, lo que pasa es que lo llama, dialoga. Pero Cerato vuelve al trabajo de pre-competencia. Perfecto. Hombre interesante, Cerato. Es la mejor variante que tiene ahí en la banca. Titular también entre clausura por alguna lesión. Hoy no está dentro de los once. Claro, se está recuperando una quince de rodillas. Sufrido en el partido frente a Coquimbo. ¡Ojo que viene Perea por fuera! Se filtraba Reyes. Perea para Reyes. El señor se compartita al colombiano. Lo madrugó Carlitos Escudero. También colaboraba el vendado Portillo. Este es José Luis Silva. Y este es Rombo. Everton comienza a inclinar la cancha. Señores, acá está el talento de Silva. Maradoneando Silva. En corto la dejaba. No podía resicionar la pared. Marco González. El 2 a 1 para Naval. Se pone al rojo la definición, señores. Se mantienen las distancias. Tres de diferencia. Restando lo que queda de cada partido. Y la última fecha. Lo mismo que en la primera etapa. Marcó Everton. Marcó Naval. Ahora marca el segundo Everton. Y Marco González coloca el segundo ya en la octava región. De terminar así. Y como decía Gerardo. A una fecha de final. La 20. La última. Porque llegarían a tres puntos. Obviamente Everton. Ganando ese partido. Disponéticamente hablando. Se coronaría. Pero Naval también tiene cosas que decir. El sólido equipo de Víctor Melo. Que por ahí al final de este campeonato. Mauro se anduvo desinflando un poquito. Porque si no me parece que ya estaría casi listo. Acá se viene Reyes. Por fuera pelea. Por dentro la saga. Sigue por dentro la saga. Por fuera pelea. Viene el centro. No llegó Peñaglillo. Acá Silva. Este es José Luis. Que ve del centro buscando. Rechazaba Portillo. La salida a través de Astoria. Que fue un fraccionado por ese tiro libre. Y ha jugado y ha efectuado. Quiere volver a estar con vida Antofagasta. Quiere por lo menos estar empatando este compromiso. Por dentro fijaba Ronald González. El que la está peleando es Leonardo Sobedra. Partido cerradísimo. Gana Everton. Mantiene la convicción. El jugar por fuera. Está llegando de forma permanente. Ya sea por Reyes. Con Peñaglillo. Y Antofagasta. Que en cualquier momento con un contraataque. Pilla mal parada la defensa. Por hicieron. Ahí estaba mereciendo Castillo. Hay infección en contra de Sabedra. Aquí el libre me parece una buena alternativa. Una bonita posibilidad. Y aunque sea repetitivo Desgardo. Las faltas de espalda. No se pueden realizar. Mira. Contra la línea. La única posibilidad que tenía. Es jugarse atrás. Un tiro libre peligroso para Antofagasta. Acá viene el tiro libre buscando arriba el corazón del área. Pelasque mediante golpe de cabeza. Y Reyes para Alejandra. Con la semi chilena. Y ojo con esta que me gusta. Acá se ven. El tercero. Acá está el tercero. Acá está el tercero. El tercero. 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 Silva. Tercero. Silva. 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 El pase. Perea. Perea que sí. Perea que no. Abajo el remate. Señoras y señores. Lo que se acaba de comer. Perea. Ahí se pudo gestar el contraataque. Romo. El gestor. Se pierde la tercera cifra. Goles cerrados. Goles en contra de Gardo. Acá viene Escudero Carrito. Buena pelota pero muy larga. Era la contra para comenzar a liquidar el partido. Tenía los espacios. Tenía la pelota. Tenía la fusión dentro del terreno. Pero no pudo resolver de la mejor manera Romo. Y tampoco después colaborar. Perea. Mire el ambiente. Mire lo que se está viviendo en este reducto deportivo. Señores. Sobre el medio terreno el fútbol detenido. Y una infracción será para Antofagasta. La barra de Antofagasta lo dejaba a Donalto. En el fondo estaba sacando el resentido Portillo. Estoso y Arzul. Pino. Por fuera estaba Ronald. Cerca de Escudero. Cerca de Carlitos. Bien por Silva. Otra vez lo madrugado. El colombiano del colombiano del colombiano. El colombiano perea. Buena pelota y está habilitado. Se viene la saga para el tercero. Ahora sí vamos muchachos. Acá se viene la saga. La saga por dentro. La saga que se mete. La saga que viene pisando el área. No señal. Otra vez no pudo la saga. Debe ser más efectivo. Everton. Está generando las situaciones. La tuvo la saga. La tuvo Perea. Otro gol. Creo que marca la tranquilidad. Pero Antofagasta mantiene el orden. Situaciones dinámicas en este gran partido. Hubo falta de Silva sobre Pino. Queda complicado el zaguero central Velázquez. En el conjunto Oro y Cielo. Acá viene jugando otra vez Antofagasta. Pelota profunda. Buscando arriba. Estaba Castillo. Que sí. Castillo. Que no. Lo marcaba de cerca Velázquez. También estaba Fonchuelder. En el centro. La respuesta y el rechazo. ¿Qué dice Carrillos Escudero? Se quedaron todos reclamando. Ahí gole, Cardo. Sí, señor. Nicolás Altamirano para Copiabú. Mediante el expediente lanzamiento penal. Va a rechazar Gustavo Talsocio. El peor. La respuesta y el rechazo. La respuesta y el rechazo. Se viene Antofagasta que quiere volver a meterse en el partido por fuera González que tiene talento y velocidad Bien por Rojas, bien por Adrián, por el capitán Y Arzún Recuperación de Francisco Silva Se la toca a su homónimo en apellido, José Luis Tiene Peñailillo, me parece que está adelantado a la saca, ¿no señor? Pero está allá va Portillo Sí señor, venía Reyes Pelotazo profundo que busca por acá La tiene López Hay gol Sí señor, 54 minutos Muñoz para Coquimbo Muñoz para Coquimbo Se sigue moviendo Se sigue moviendo los resultados Se sigue moviendo los resultados El rebate desde afuera Clic para la foto, Sobervíctor Durer, impresionante Otra vez Talsasso, me parece que ya pinta para jugador experto del partido Me parece Gran, gran portero de esta división del fútbol nacional Cuando estuvo en Rangue, en Guachipato Ahí está Bugueño En el tiro al arco Y estupendo Talsasso para el tiro de esquina Señoras y señores En ya 19, casi 20 minutos Será desde el banderín del córner Favoreza a Entofagasta Se habla Veláque También Rojas Llegaba a Escudero Llegaba a Carlitos No, no ¿Qué pasó? Que estaba reclamando Escudero Saavedra colaborando Astorga interviniendo Ahora sí, Cherato Recibe instrucciones del fantasma Perfecto Se vendrá Cherato Y acá se viene a Entofagasta Aplicaba Pino Ha tomado el control de la pelota El equipo visitante Todos los evertorianos sobre campo Incluyéndolo a la saga Y la lateral en contra Vas a ir Va por izquierda La lateral en contra Se van Nico Peñerillo Arriba el envío Gustavo Tulio Dalsasso Edgardo Fuentes Ayudante técnico del fantasma Figueroa Repasaba las instrucciones con Cherato Sobre todo En el tema solidario De ayudar En los saques de costado En contra Arriba buscándolo Arriba Y es la respuesta De Víctor Hoy Está listo Cherato Listo Cherato ¿No, Don Jera? Sí, señor Ahora sí está autorizado Se va Nicolás Peñerillo Entonces Es aquella número 21 Los aplausos para El ingreso Ingreso del 7 Maximiliano Cherato 21 por 7 7 por 21 Como usted lo quiera Uno que abandona El otro que ingresa En modificación Que ha introducido El fantasma Marco Antonio Figueroa Ahí lo marcamos Inteligente el cambio René Buqueño Castillo otra vez con Buqueño Se van juntando Se van asociando Se van multiplicando Por momentos Los santofagastinos Se ven así como retorna Everton en defensa Don Mauro Todos ordenaditos No quieren sorpresa En este compromiso Tienen que sumar Y seguir con este invicto Que más encima tienen En el clausura Y necesitan ganar Mantener ahí Esa distancia Con Naval Está muy peleado La parte alta De esta clausura Hay ver Que siguen soñando 22 para 23 minutos Segundo tiempo Segundo alto 45 El complemento Como está el partido 2 a 1 Quien lo gana Everton Donde se juega En el Sausalito De Viña del Mar Quien está arbitrando Claudio Fuen salida Quien lo comenta Mauro Pozo Trabajo periodístico De Gerardo Herrera Señores Y las pantallas Por supuesto Como no Las del CDF Cuando nuevo Resentido De Gerardo Si Y quien salió Muy complicada Básicamente Y esto Esperando Lo que viene Es Nicolás Peñalillo Tirón En el muso Izquierdo Es por eso Que salió El futbolista Ya está De pie Con alguna Complicación En la rodilla Diestra Recordar Gerardo Que Peñalillo Tuvo alguna Molestia física Si no me equivoco Estuvo desgarrado También A lo mejor Por ahí Se puede Recrudecer Esa lesión Acá se viene Silva Aparecía Cherato Era Cherato En definitiva Que trabajaba Se parece Físicamente De lejos Ahí va a rechazar López Con todos los pelados Posterior a la final De la semana pasada Donde obtuvo el campeonato Antofagasta Aparecía Perea Romo Ahora sí es José Luis Silva Buena pelota Con espacio Silva Por fuera Estaba Cherato Por dentro Estaba esperando La saga López Salir de fútbol Através Doy Arzún Ahora es Ronald González Carlitos Este es Escudero 67 minutos Gol para Unión Temuco Orellana Mediante lanzamiento Penal Señores Se está poniendo Complicado Se está poniendo Al rojo Vivo Esta recta Final Del torneo De la beca Ha estado Íntegramente En partidos En vivo Y compactados En las pantallas De nuestro canal Y esto es Los Abrosos La última parte Claro Cuando se define Todo Don Mauricio Y con este Resultado Está descendiendo Copepó Ya que está ganando Magallanes Allá en Talca De visita Y Copepó Pierde por 2 a 1 Coquimbo Puerto Montt 2 a 2 Otro gol De la nona Muñoz Señores Se siguen moviendo Los resultados Llegando a la recta Final del torneo Muñoz Para Coquimbo Recordemos Que el Ranger Magallanes Se está jugando En San Javier Último partido Ya se viene El fiscal de Talca Que fue autorizado Para La final De Representante De campeones Está bien Le pregunta Fuencelía Portillo Y por Para un eventual Partido De promoción Cuán importante Es que el Ranger Recupera ese estadio Y su reducto Ha tenido que estar Desplazándose De su localía Arriba El centro Que viene Fuenceler Con lo que tiene Y con lo que puede Acá barra Así a saber A fútbol Se equivocó Y se viene Atacan 4 Defienden 2 Atacan 4 Defienden 2 Por dentro Silva Por dentro Silva Por fuera Cerato 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 Impresionante Cerato Otra ocasión Más que se pierde Everton Saber a quien pierde El balón en salida Muy bien Perea Habilita Cerato Cerato Estamos cerca de los 27 minutos Estamos cerca de los 27 minutos Están jugando los partidos De la vez De manera simultánea Por eso cada resultado Cada resultado que le vamos contando Es muy pero muy importante Para saber Qué pasará Si es que Everton Puede ser campeón Si es que Naval Le seguirá metiendo presión Si es que Magallanes Aguanta En la categoría Y si es que Copiapó Desciende a tercera Todo eso En 25 minutos Para saber Qué pasa Alguien llama el fantasma Don Gerardo Antes te cuento que Huerta llamó a Richard Olivares Le da la instrucción Y se viene el 10 ¿Quién se va? Lo va a invertir El cambio del último partido Se va al 27 Saavedra No Fíjate que se va Barra Barra definitivamente Pero hay una equivocación ahí No es Barra Quien tiene que irse Lo van a tener que ir a buscar Al túnel Ojo con eso Todavía no se había mostrado La papeleta O el tablero electrónico Y tienes razón tú Hay un cambio Que es efectivamente Es por Saavedra Claro Ah pero ahora se viene otro Ahora se viene otro El Pato Castañeda Y ahí sí Se va a Barra El cambio inicial El 10 La guanta Olivares Richard Uno de los símbolos De los emblemas Del equipo visitante Momento de cambio Sí señor Cazaca número 31 Eduardo Pizarro Reemplaza al 18 Amarco La Saga Pero lo aguantan ahora otra vez Venga para acá Le dice Fantasma Figueroa Y todavía no se realiza El cambio Estaba listo Estaba ahí en mitad de cancha Inclusive Parece que había un error En la papeleta Que le pasan al cuarto árbitro Vamos a pisar el instante En la media hora de juego De ahí en más Quedarán 15 minutos De tiempo reglamentario Hoy Arzún y Escudero Escudero y Arzún Le rebotaba la pelota Al principal del partido Claudio fue en salida Por eso se molestaba El 2 Es Víctor y Arzún Acá la aguanta La Saga Es Bravo La Saga Si señor Entre dos pasaba Y acá se viene Romo Cerca Silva Por fuera Cherato Acá José Luis Silva Ole de Silva Maradoneando Silva Buena pelota Acá está apareciendo Pérez Pérez de afuera Pérez Tiene espacio Pérez No se yo lo busco Rey El tercero Rey es el tercero Rey es el tercero Rey es el tercero Y otra vez López 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 Sobervio López ¿Cómo cambió el fútbol Con Silva En el medio campo Después de esta terciva Ojo que viene Cherato Silva El rebate Real aporte En este segundo tiempo Muy buena La modificación Ahí está el pase La Génesis Estuvo Silva Perea para Reyes Y otra vez López Quien saca Una de las tantas situaciones Que ha tenido el cuadro De Everton De Viña del Mar Y llegaron los 9000 espectadores Que esperaba la dirigencia 9.085 espectadores Y ahí está el ingreso Del Pato Castañeda El abandono de Rodrigo Barra Modificación introducida Por Huerta Hay gol en Talca Capelli Lo hizo para Rangers De Talca Señores Se siguen moviendo Los resultados Se siguen moviendo Los marcadores Uno Para el equipo local De Rangers Dos para la visita Gomiapos Se está despidiendo Gomiapos Se estaría yendo De regreso A la tercera división Ojo con esta Que viene Ronald González Inicia la jugada Ronald González La roba Ahí en el mediocampo La habitación De Castillo Le pega con la pierna Menos hábil La derecha Me parece que hay Movimientos en el norte Me parece que hay Movimientos En el partido de Copia Voy a les cuento Oh les decimos Esto es lo que queremos Ver en el fútbol Talento puro Mara Doreando Silva Lo tocaron desde atrás Hay falta De Olivares Venga para acá Señor Cartulina amarilla Es hora que en el fútbol Nacional A todos los técnicos Sobre todo en los equipos Grandes Confíen en la gente Joven José Luis Silva Recordar Que viene de la Universidad De Chile Sí señor Está en calidad de préstamo A préstamo Con pocos minutos Y acá Tiene eso Distinto El sello futbolístico Que marca Presencia En las dos áreas Generador De todas las ocasiones De gol En esta segunda etapa José Luis Silva Una de los buenos aportes En Everton Me dicen que el Copé Ahí en Ga Puso el empate Ahí empate En el partido De Copiapó Esto va a estar caliente Hasta el último segundo Ojo Arriba la estaba recibiendo Olivares En la marca Llegaba Cherato Olivares Buena descarga Para que aparezca Destapado Hoy Arzún Primero se avivaba Pino Este es Eric Hace cuánto Que no lo veíamos A Pino Olivares juntos Penota profunda Está habilitado Ronald González Que viene buscando Este tiene talento Y velocidad Saca el centro Arriba Quien aparece El rebate Desde afuera Como llegó René Como llegó Bugueño Absolutamente solo El centro es de Ronald González Por izquierda René Bugueño Hizo todo bien Le faltó La parte técnica El cuerpo hacia abajo Lamentablemente Se pierde El empate Antofagasta Ahí estaba la María Para Olivares Por la infracción Cometida hace pocos instantes A José Luis Silva Ahora sí Se viene Eduardo Pizarro Y ahora sí Se irá a marco La saga Fontuelder La tocaba La rozaba Apenas para que la tenga Gustavo D'Alzazo Ya se prepara el cambio Que nos contaba Gerardo Herrera Van corriendo los minutos Van pasando los segundos 33 ya para 34 Nos vamos a meter En los últimos 10 del partido Fecha 19 A una de que se cierre El campeonato de la B Se viene Cherato Se manda Cherato Se larga Cherato Cherato por fuera Por dentro Por fuera ahora Obligado a retroceder Para encontrarlo a Perea La está pidiendo Arriba la saga Silvi Perea Bien lo de Silva No la pudo controlar El colombiano Por eso Ahí saque desde el arco Don Gerardo Momento de cambio 31 Eduardo Pizarro Reemplaza al 18 Marco Lazana Alé 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 Cinco 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 Los resultados Hasta pronto No lo están acompañando Hay que ver Qué pasa Al final del compromiso Feirea que gira Sobre eje propio Buena descarga Buscándola Cherato Y de Cherato Por dentro Silva Se viene cerrando En la marca Baltasar Astorga Arras de piso Lo encuentra José Luis Queda José Luis Flotará con zurda Flotará la lámpara Para sacar esa pelota Y entregársela a Romo Y esta la mete profunda Buscando por derecha A Reyes Que sigue No por dentro Por fuera Se va Buena pelota Reyes Para el centro El tercero No señor Aguanta Olivares Falta De Adrián Rojas No es tarjeta Eso para Reyes Para Reyes Por favor Muy bien Nada que regla Más que nada Porque primero fue Adrián Rojas Quien se puso Delante del balón Después fue Amonestado Silva Fernando Que ha dado resentido Lo está renguendo Acá se viene Pino Lo encontró Por allá Queda Seville Quien se manda Barcía En ofensiva René Pugueño Con la broma En defensa Cherato La tira larga La tira Baltasar Astorga Se viene Escudero Estaba marcando Silva Se viene Escudero Se junta Con Olivares Y tiene buena pegada Desde afuera Olivares Que levanta la cabeza Se le entregó cuadrado A un compañero Que intentaba repetir Por acá Que era Eric Pino No me falta Pero no Tranquilo Tranquilo Que estás Amonestado Tranquilo Que estás Vamos a ver Ahí está La falta No se discute Muy bien Después Alguna discusión Entre los dos jugadores Pero no sucede Pero no sucede nada Pasa de un abrazo Fraternal Es lo que debe pasar Sin Para retrasar Alex Fontuel Larga esa pelota Buscando perea La respuesta es de Portillo Portillo contra perea Ganador el colombiano Comité un fracción Sí Sobre Portillo El vendado Portillo Y ahí marcaba la amarilla Para Reyes Para Roberto Que fue el último Amonestado Pero fue en salida Tiempo Tiempo Velázquez Muchachos Si les pregunto Don Gerardo En primer lugar Algún candidato Para el jugador experto Del partido Tengo dos Silva y Dalsazo Perfecto Don Mauricio Pozo Algún candidato Dalsazo Y Reyes Perfecto Cartulina amarilla Para Astorga Sí señor El 19 Baltazar Astorga Vamos a ver por qué Llega tarde Buen arbitraje El de fue en salida Hasta este momento Y se pierde el próximo partido Que es ante Navarra En Juan López Por acumulación Arriba esa pelota Buscando a Perea A más retrasar Portillo Se les perdió la pelota Todos ¿Qué pasó con UPA? Casi el error En la salida Por acá va a rechazar René Bugueño Partido que puede significar Un campeonato Partido de fecha 19 Se están dando Distintos resultados Se está empatando Ahora copia Apolo Está ganando Magallanes Esa es la parte baja En la parte alta Está Everton Por lo menos Everton Mauro Sacando su tarea adelante Si es que no pudiese Lograr En esta La fecha Del campeonato Para cerrar El clausura Queda partido Todavía está La repetición Inflacción La gente de Everton Pida Amarilla Recién fue amonestado Astorga Que siga el juego Dice el árbitro El primer título El primer título De Everton En la B Como lo decimos Fue el año 1982 Campeón del torneo Apertura Entre otros jugaban Jorge Puntarelli Y se acordarán Ustedes Del tanque Araneda Portentoso Atacante Del conjunto Grisielo El 82 Año de mundial Sida planetaria En España Ricardo Contreras Si Era el técnico Perfecto Luego vino El campeonato Del año 2003 Con el Hulus Ocias En la banca Cuando corre Acá viene apareciendo Escudero Carlitos Fue una pelota arriba Buscando Me pareció Pierna en alta Que siga El fútbol González ¿Sabe qué? Me parece Que lo vamos a hacer Unánime Me parece Cuando llegue El momento Que va a ser Elegido Dalsazo Y es peligroso Ronaldo González Siempre abierto Aprovecha Las oportunidades Que tiene El tiro al arco Y la figura De Dalsazo Otra vez Salva Su pórtico Serán vivas Del banderín Del córrer Que va a buscar Cascatear El pórtico Del cuidadubos Evertoniano Respectamente Golpe de cabeza Y a través Del 31 Pizarro Velázquez A mí me ha gustado Mucho Dalsazo Y también Mucho Velázquez Buen partido En defensa Hoy Arsuz Se la puso A Carlitos Este secudero Cerca González Sacaba Pizarro Y acá Se viene Velázquez Jugando Como lateral Sobre el sector Derecho Que perea Que quería Hacer un lujito Muchachos 5 minutos Quedan 40 minutos Ya se cumplieron A 5 de El principal Del partido Le baja El Terón Obviamente Incluyendo Lo que adicione Don Claudio Fue en salida Salió la saga Y solamente Perea En ofensiva Vienen de atrás Cherato Silva Y Reyes Está estrenando Con una derrota La corona de campeón El equipo Antofagastino Sería su cuarta derrota En línea Como forastero Y esto es lo lindo Que tiene el fútbol Mire como va Despertando el público Gran ambiente Acá en la quinta región Amarilla Para Adrián Rojas Sí señor Para el capitán No hay más De la falta Gerardo Coloca la mano Lo que cobra Un avance Para el cuadro Antofagastino Queda anticipar Y después con la mano Quita ese balón Ahí está la amarilla Para Adrián Ojo con esto Pino que se inicia Escudero que se mete Adentro está esperando González también Este lo pudo Por Tío Que subió Corre toda la cancha Para ir a buscar Este cabezazo Acá viene Sibini Portillo Intentó ir a molestar A la dalsazo Primero viene El cuidadubos Para responder Para decirle Que no otra vez Antofagasta Y con todo Antofagasta Buscando el empate Digno rival Independiente Que ya sea campeón Está jugando Sin presión Gran partido hoy Entre Everton Y Antofagasta Esta noche Se reúne Gustavo Huerta Con una comitiva De dirigentes Encabezada por El presidente Ocial Guzmán Ojo con esta Porque estaba batallando Antofagasta arriba A través de González Hubo falta del atacante Será Tiro libre La idea es que hoy Se defina La continuidad Del técnico Gustavo Huerta Para el próximo año Que sería lo ideal En tenor De los resultados Que tiene hoy Huerta Debería continuar El técnico De Antofagasta Que juegue Dalzazo nomás Que le haga Volver a poner En movimiento Que la tira Arriba Larga Esa pelota Que cae Sobre tres cuartos Del terreno La respuesta La ponía Baltasar Astorga Paulucci Convierte En los 85 minutos Para San Luis Señores Se siguen moviendo Los marcadores Los partidos Están al rojo De cara En los últimos minutos Se está jugando En horario simultáneo Ojo con Silva Que se viene Y esta me gusta Ojo con Silva Que va maradoneando Silva Le va a pegar desde afuera Silva Acá Cherato El tercero Cherato El tercero Cherato 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 Gran jugada De Silva En cara Habilita a su compañero Y se pierde Otra ocasión de gol Creo que en la quinta Clara para Everton Contrato vigente En la tienda Antofagastina Olivares Pino Yarzún Narváez Martínez Portillo Pugueño El Peta Castillo Osman Huerta Y Ronald González Arriba Largo Buscando a Pino La respuesta es de Alex Fontuel De Romo La mayoría de ellos titulares Sí señor La base 43 minutos Momento para bajar Donde Don Gerard Herrera Y quiero dé su voto Con respecto a que fue el experto Gustavo Dalsasso Me parece que lo vamos a hacer un anime Me gustó lo de Velázquez Pero Dalsasso Fundamental en esto Que puede significar todavía un ascenso Nombrar también a Roberto Reyes Gran partido del lateral del volante En este segundo tiempo Pero unánime Gustavo Dalsasso la figura Señoras y señores En nombre del equipo de esta transmisión Es Gustavo Dalsasso El jugador experto de este compromiso A los 86 Meneses pone gol para Naval Señores Y llega información desde Copia Póqueros Está ganando por 3 a 2 JJ Sandón puso el tercero Esto es fútbol señores Esto es CDF Bien por Velázquez Naval cuánto va entonces 3 a 1 Gana Naval Sí señor Y lo de Copia Pó Está dando vuelta el partido 3 a 2 Lo está ganando 3 a 2 Copia Pó Sí señor Con este resultado Se acerca y se mantiene El equipo de Naval Con Everton En la parte baja Ya estaremos dilucidando Lo que está pasando Serán 4 minutos De tiempo agregado Upa 4 minutos Estamos en 45 De aquí en más Esto es adición señores Y iremos hasta los 49 Ahí está el jugador experto Del partido Grande Dalsas Hoy día Ha tenido unas Tapadas impresionantes Que le están permitiendo Al cuadro de marca Antonio Están subiendo 3 puntos Se viene Perea Por fuera Cherato En la marca René Este bugueño Con la bola también En la marca El Pato Castañeda Que ingresó hace pocos minutos Silva Silva y Silva Francisco y José Luis Acá Reyes También de buen cometido José Luis en corto Se viene Reyes Astorga la falta de acá Aquí me parece Que puede caer el tercero La figura del partido Gustavo Gustavo Tulio Dalsasso Coletti Nació el 25 de septiembre 1976 1976 En Villa Regina Allá en Río Negro En la Argentina 1,88 1,88 Debutó en Boca Juniors Señoras y señores Hay alternativa Y clara posibilidad Aquí me parece Que antigüedad Constituye el rango Será Perea Será Silva Me parece Que es Perea Nutrido contingente En barrera Señoras y señores Con el arco Entre Ceja Y Ceja Viene Perea Aquí en el tercero Perea 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 Afuera Perea Con este de la tarde, transmitiendo lo que es el cierre, ya casi en la fecha 19 de la B, a una del final, acá no podía Silva, si podía Astorga, Velázquez, Maltasar Astorga. Sobre el medio de Terrero está el fútbol detenido, va a reactivar Velázquez, cerca lo tiene Alex Fontuel, del que reparte algunas instrucciones, claro, para que se desparramen cuando estamos viendo la repetición de la última. Le falta, quedan pocos minutos, quiere mantener el balón lo más lejos posible del portero de Alzazo, y por qué no buscar algún otro gol. Puede ser jornada de despedidas en la categoría. Vamos a ver qué pasa, también puede ser jornada de alegrías, acá viene Carlitos Escudiro, quería Silva, no podía, Perea. 48, de aquí en más quedan 60 segundos, para que Fuenzalía, que es el hombre que está a cargo de las escenas del segundo acto, y le baje el telón al complemento del partido. Perea y Cherato, en el fondo Puebla. Portillo. Seguramente la gente está informada que Naval está ganando, por eso falta todavía, cuando en la banca de Everton quieren que esto finalice, quieren que esto se termine, quieren que esto llegue a su final. Portillo largo, pero queda muchachos, 26 segundos. Y con esta derrota Antofagasta se baja de la lucha por el club sur. Dalsazo que va a quedar, que va a quedar unos segundos. ...oficio y experiencia del Cuidatubos, se puede ganar una María Dalsazo, de lado a lado, Gustavo. Aquí lo termina. Señoras y señores, me parece, sí, me parece que esto llegará al final. Arriba la mano, ganó... Everton, señores, que sigue soñando que dependen de ellos mismos para la última fecha. Coronarse campeones del clausurio y tener la chance frente al Rangers de Talca de jugar por el retorno al fútbol grande de Chile. Mauro, me parece un buen partido el que disfrutamos y me parece que Everton sigue siendo un serio candidato. Gran partido. Lo que mostraron hoy Everton con Antofagasta, el campeón, con el mejor equipo que tiene esta clausura. Mucho fútbol, ocasiones de gol, entendiendo también que hay situaciones que se manejan hoy por hoy en el fútbol. Los aspectos necesarios, la parte táctica en Everton, lo manejaron muy bien. Por ahí algunos descuidos sobre Eric Pino, quien marcó el descuento, pero rápidamente creo que le dio la razón los ingresos de Silva, de Cherato, aportes necesarios para el repunte y un 2 a 1 para Everton que maneja ya en el último partido esa ilusión de seguir puntero en el clausura y soñar con el ascenso a la primera división. Se van entre aplausos los muchachos, se van ovacionados por el público que vino hasta el Sausalito sobre 9.000 espectadores en el círculo central del terreno. Se están despidiendo de cara a lo que será la última fecha que tendrá Everton en condición de visitante y también a Naval en condición de visitante para cerrar este torneo y saber quién será el que tiene ese cupo para intentar luchar por el retorno. Bueno, la gente que está en el Sausalito, que lentamente comienza a retirarse, pero con la alegría y la tranquilidad de haber sacado la tarea adelante. El trabajo fue perfecto para los hombres de Marco Antonio Figueroa. Los muchachos lentamente se van retirando ya rumbo a Camarines. Información que llega con respecto a lo que pasa con Magallanes. Claudio La Torre pone el 3 a 1. Magallanes saca su tarea adelante, también se está quedando. Está salvando la categoría en la escuadra de Osvaldo Arico Hurtado. Esto es emocionante, señores, en la parte final del campeonato. Don Gerardo Herrera está llamando. Sí, señor. Ahí está la gift card para el jugador experto easy del partido. Ahí está. Gustavo Tulio D'Alzazo. ¿Cómo estás, Gustavo? Felicitaciones, cumplieron ustedes. Bueno, dependían de otros resultados para dar la vuelta olímpica hoy, pero siguen dependiendo de sí mismos. Y el próximo partido me imagino que está toda la ansia justamente por el título. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, bueno, gracias por la tarjeta. Bueno, nosotros lo dijimos en el partido que jugamos allá contra Antofagasta, que ellos tuvieron una fiesta. Y en esa entrevista que también me hiciste, dijimos que ojalá que a la altura del año se podía revertir, que a nosotros empezamos de abajo. Estuvimos tres puntos del último. La verdad que este grupo de jugadores se merece lo mejor conjuntamente con el cuerpo técnico, con los dirigentes, con esta gente maravillosa que vino y acompañó. Así que, bueno, nos queda un peldanito más. Y después, la gran final. Pero primero hay que pensar en Unión Temuco. ¿Costó la victoria hoy y con qué tapadas te quedas? No, con el primer tiempo. En el primer gol, un poco como que me apuré, me engañó, porque pensé que me la iba a puntear para mi lado. Y bueno, la del segundo tiempo fue importante porque aguantamos ahí el 1-1. Y después lo importante ya a mi edad es que el equipo Gane y Hacienda. Te agradezco. Gracias. Quiero mandar un saludo a mi querida esposa, a mi señora, a mi suegra, que han venido. A mi cuñado, a toda mi familia que está acá en Viña. Siempre que ando bien con los parientes de la señora. Y también a vos que te hice una broma y te enojaste. No, cómo me enojaste. Chao, Gustavo. Gustavo Tulio de Alzazo. Ahí va a saludar a su familia, el jugador experto. Y si este duelo...